El Javier es un muy buen jugador y que está pasando en el exterior en este momento no solamente Dalla. Quiero compartir Dalla. ¡Pero que no pasemos! ¡Pero que no pasemos! ¡Pero que no pasemos! ¡No pasemos! ¡No! ¡Pano! ¡Luego! 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 Y ahí está la sustitución de Salvador Corea Sartén. No se fue el goleador Zelaya. Y te voy a decir una cosa, Ojo, yo tenía ratos, ratos de no ver a la afición de pie aplaudiendo la salida de un jugador. ¡Luego! ¡Luego!